Bienvenidos y bienvenidas al Magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Con ustedes las notas de esta edición. El llamado del pueblo indígena huayú llegó al Congreso de la República con denuncias y exigencias frente a la minería de carbón, la violación de derechos a la niñez y las condiciones de salud. En exclusiva, desde Abajo Televisión, con el apoyo del experto en música Luis Carlos Muñoz, le realizó una grata y significativa entrevista al salsero colombiano Yuri Buenaventura. En Sabia Maestra, el pintor tolimense Hernando Carrizosa comparte su vida y obra a través de su trabajo cloro. Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas y ancianos, representantes de distintos resguardos huayú en el municipio de Barrancas, al sur de La Guajira, hicieron presencia en el Congreso de la República el pasado 20 de noviembre para hablar sobre minería, niñez y salud. El gobierno colombiano brilló por su ausencia dejando en vilo la realidad que viven a diario esas comunidades. El pasado 20 de noviembre, comunidades indígenas del pueblo huayú del sur de La Guajira asistieron a la audiencia Salud o Minería, Niñez y Ambiente en La Guajira en el Congreso de la República, donde se encontraron con el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, con representantes de la Agencia Nacional de Minas y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio de Agricultura. En la audiencia también esperaban tener la presencia del Ministerio de Ambiente, del Interior y de Salud, pero estos últimos brillaron por su ausencia. Hablar de la minería, de la salud del medio ambiente es hablar de la vida. No puede haber una vida digna sin la salud y tampoco podemos vivir ni respirar ni pensar en el futuro del país y de estas comunidades si no hay un ambiente limpio o sano. Todos y todas sabemos que el Cerrejón lleva casi 35 años de explotación de carbón en esta región del país, que es un gran mercado abierto, que es una de las minas más grandes del mundo, ha sido abierta y que tiene una producción anual de 32 millones de toneladas de carbón y que esta empresa tiene un permiso de explotación hasta el año 2034. Es decir, es una riqueza que se traduce en pobresa para las comunidades. Y no lo digo no, es el DANI. Si uno mira las cifras del DANI del año 2005, las necesidades básicas para la coagulina estaban en el orden del 65% en las zonas humanas, hoy la cifra habla de un 40%, pero la pobreza en las áreas rurales con necesidades básicas y esas fechas aumentó. Las comunidades estuvieron acompañadas de la Misión de Observación de la Guajira, un grupo de profesionales en distintas ramas sociales y científicas que manifestaron su experiencia dentro del territorio del resguardo provincial en el municipio de Barranca. En primer lugar, evidenciamos que la comunidad, sobre todo la población de la primera infancia y los niños y los niños escolares, sin excepción alguna, presentaban algún tipo de situación de salud. Fuera, enfermedad respiratoria, enfermedad de la reina, cifros evidentes de desnutrición, acupecronia, enfermedades de la piel, por contrario, situaciones de enfermedades alérgicas respiratorias y situaciones alérgicas dadas por el ambiente que tiene la población en este territorio. ¿Pueden ustedes imaginar cómo crecer en condiciones de no asociarse, no dormir, no poder saltar, no poder comprar, por apretarse? ¿Qué límite haces a los que nos presentamos desde el Estado de la Unión Internacional y desde la Misión? Los compañeros y compañeras del resguardo que están aquí no necesitan estar o que estén metas reconocidos para venir a solicitar, reclamar, exigir sus derechos y los de sus niñas y sus niños. Por eso el derecho de estar viviendo en este territorio, autodeterminarse como Bayón es suficiente para ello. Una de las principales afectaciones causadas por la expansión de la economía ha sido el desarrollo de los territorios de estas comunidades. Muchas ciudades han sido forzadas a abonar sus territorios originales, a la fuerza, por la comunidad de Tabajo, que lleva más de 15 años sin ser ubicada en donde los habitantes se encuentran dispersos por diferentes municipios de la humanidad. En otros casos se han ejercido presiones graduales y sistemáticas en las que se ha intimidado a las comunidades y se les ha olvidado alzar la decisión de abonar sus territorios. Autoridades, mujeres y hombres, jóvenes y niños y niñas alzaron la voz ante el Congreso denunciando las afectaciones que sufren diariamente a razón de la presencia de la minera Cerrejón en sus territorios. Además, exigieron al Gobierno mayor control de la expansión de la mina y respeto por la vida en cada uno de los resguardos, que desde hace 36 años han sido perturbados a causa de la exploración, extracción y transporte de carbón por lo largo y ancho de la región. Sin embargo, las respuestas por parte de los representantes de la Agencia Nacional de Minas y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no fueron suficientes. En lo que tiene que ver con Cerrejón, pues básicamente Cerrejón es una compañía que tiene 100 mil millones en el país, están comunicados en la comida, cuatro de ellos están en la planta de explotación, con un número de memorables de los grandes, el año pasado tiene que tener 2.3 millones de numeradas. Nosotros estamos haciendo un cumplimiento general de las agresiones que hemos hecho de evaluación de los estudios, hicimos durante este primer semestre, hicimos un concepto de seguimiento en el que se evaluó de manera que trae todos los impactos y todos los informes de cumplimiento. de los últimos 20 años de Cerrejón, este documento fue remitido al Ministerio del Interior para que nos apoyara en definir cuál sería la mejor estrategia de socialización, dada la socialización y participación para las comunidades. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Cultura hemos hecho la política de la por el cual, sobre todo, que queda en el Parlamento, que concierne a más de los intereses de la aprobación por el mundo, de la aprobación indigna y de la aprobación campesina en el Parlamento de la Guardia. En ese sentido, y en representación de una alianza liderada contra el presidente de la República, es una alianza por la vida y la verdad a la Guardia, hemos hecho una intervención contundente del Parlamento, hemos hecho una intervención de muchos recursos que han impactado, o sea, en comunidades indígenas y campesinas. Sabemos que es importante la inversión, nos falta mucho, por eso también lo debemos, porque la geografía es bastante difícil, no es una solución que se hace en un momento, pero estamos buscando para que eso se dé. Al final de la jornada, los compañeros indígenas expresaron cómo viven actualmente. Nosotros venimos acá a la capital, estuvimos en el Congreso de la República exponiendo la problemática que tenemos frente al complejo carbonífero que tenemos como vecino en el municipio de Barrancas, ya que esto lo que nos ha traído es miseria dentro de nuestras comunidades. Porque es que estamos muy contaminados de la minería y hay mucha contaminación, hay mucha enfermedad. El daño de la dinámica social entre nosotros que ocasiona una división. También nos está contaminando principalmente el río. Estamos exigiendo que nos cierren el estajo inmediatamente, o sea, ya. A propósito del Festival Salsa al Parque 2017, realizado el 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Bogotá, el equipo de Desde Abajo Televisión tuvo la oportunidad de compartir una entrevista con el salsero colombiano Yuri Buenaventura. Los invitamos a ver este gran personaje. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí presentar para el periódico Desde Abajo, más que una entrevista, una charla, una conversación, que es en la que se construye el mundo, con el maestro, autor, cantante y compositor Yuri Buenaventura, quien nació hace 50 años en La Dichosa Ciudad de Bogotá. Venga, 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 el sol del pescador, pescadores de otras tierras, se llevan el camarón, se roban la santucela y matan el tiburón. Venga, venga, venga. Venga, venga, el sol del lombinero. ¿Cuál crees que ha sido el aporte de tu música en relación con el vínculo que has tenido con la del Pacífico, con la de Puerto Rico, con la de Cuba, así como con miembros destacados del jazz? Tipos como Ray Charles, del que tú hablas con una admiración muy grande porque estuviste con él y eso creo que es una de las experiencias mayores que puede tener cualquier músico, ¿no? No todo el mundo se da al lujo de haber tocado con Ray Charles. En tu papel de declarado artesano y no artista, que además por respetuoso no se atreve a hacer folclor antes de vivir ocho meses en la selva, me acuerdo de esas palabras, en una declaración de principios y de ética por honestidad, que tanta falta hace hoy en tiempos de esa mentira legalizada por el poder que llamamos posverdad, y frente al pobre lenguaje del gobierno y de los estados de la degradación de la justicia y de la corrupción total, ¿cuál es tu mirada? Como músico. Sí, y como ciudadano también, porque estamos hablando de conflictos concretos. El último punto sobre el que quiero hablar es acerca de los recientes dos paros del Pacífico, la masacre de Tumaco y el rompimiento del gobierno sobre los acuerdos, primero en La Habana y luego en el Teatro Colón, que para mí más bien significan un cese parcial de la guerra, realmente no los veo como acuerdos y se está viendo ya los resultados. También para hablar de la erradicación voluntaria o forzada de la coca, que me parece que es un aspecto crucial de la ruptura en esos acuerdos, del reconocimiento económico de los campesinos que se les debe dar, a los campesinos que arriesgan su vida en un conflicto que está vinculado muy de cerca con el narcotráfico, porque son víctimas del narcotráfico, y de la necesidad de que el país acabe con la guerra y siembre al fin la paz. Si no se respeta lo que se ha dicho, es un conflicto que va a perpetuarse. Es decir, eso está claro. La región del Pacífico es rica en artes y hay un elemento muy importante que es la naturaleza y cómo los hombres han vivido en esa humedad donde no puede vivir todo el mundo, porque vos te vas para allá y te salen los hongos en los pies o te pica un animal o te da una fiebre, una malaria y te toca ir corriendo allá. Es decir, son zonas donde el hombre negro ha vivido y el indígena. Si nosotros queremos ir hacia el Pacífico ahora, porque sencillamente estábamos de espaldas al Pacífico y sencillamente nos giramos, porque Asia está hacia allá. Nosotros en el Pacífico vamos a sobrevivir todos esos conflictos de nación por la fuerza misma de la etnia y porque tenemos un hermano a la otra orilla del río que es el indígena y estamos muy cerca de la tierra. Nosotros no tenemos la misma problemática, digamos, de cómo el hombre urbano se pueda perder en esa reflexión, mismo si son líderes políticos o de izquierda o derecha. Es decir, el gran beneficio de lo que me llena de confianza de nuestra nación es que en las bases hay pueblos indígenas, hay negros, hay costeños y gente que puede sostener la nación con esos valores culturales mientras se madura y los líderes de las grandes ciudades maduran su pensamiento político. Entonces yo creo que la factura se paga obviamente con vidas y por eso hay que acelerar el proceso de entendimiento y de madurez política, pero los pueblos, siempre nuestros pueblos estarán allí para la construcción de la nación porque es un pueblo amoroso, porque es un pueblo que en algún momento confió, es un pueblo, una base que en algún momento confió en el pensamiento de los rusos y ellos mismos se traicionaron a ellos mismos y sí, es decir, pasarán y vendrán y seguirán pasando. La música, la cultura, la marimba está allí antes de la revolución de octubre, después y después de otros conceptos que vendrán, la cultura está por encima, la cultura de los pueblos está por encima de cualquier concepto político de manejar una nación o de administrarla, nosotros los trabajadores de esa comunidad sabemos que tenemos que mantener la memoria, es nuestra tarea. Yo creo que es un tema de madurez, de madurez de todos. De adultos menores a adultos intelectuales. De avanzar. De menores intelectuales a adultos. Pero mire que para un país de este hemisferio es un país que ha logrado en medio de ese conflicto avanzar. Por eso para mí ese proceso de paz para nuestro país debe continuar, pero los jóvenes están madurando también y vienen nuevas generaciones frescas y hay que evitarles esos sonidos de metralletas mientras están estudiando y se va a ir. Yo sé que el país va a ir entrando en la dirección correcta. Sí, yo sé que habrán palos en las ruedas y eso lo sabemos, pero para adelante, ¿no? Perfecto. Para adelante. Muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Venga a ver el sol del pescador. Venga a ver el sol del almidero. Venga a ver el sol del pescador. Campesino de mi tierra. Negro de mi litoral, deja ya de estar soñando, deja de peregrinar. Finalmente tenemos al maestro Hernando Carrizosa, un pintor tolinense que a través del arte se ha creado un mundo alterno llamado Tlón, donde los colores, el lenguaje y las formas representan los conflictos sociales e íntimos existenciales. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Bueno Hernando, de inicio quisiera yo saber, queríamos saber, dónde naciste, sabemos que eres tolimense, cómo es esa relación tuya con el Tolima y cuáles fueron tus inicios prácticamente en esa tierra tan hermosa. Bueno, yo llegué a la luz entre el Carole y el río, o sea a la orilla del río Magdalena, en un pueblo muy importante en la época colonial que se llama Balema. Y como todos los pueblos de Colombia, o la mayor parte de pueblos, por las transformaciones, pues ha quedado un poco en el olvido y ha perdido su importancia, pero fue, digamos, cabecera municipal en la época y quizás por esa razón llegaron allá mis parientes anteriores. ¡Suscríbete al canal! Luego, pues me trasladé a Ibagué, muy hijo, muy niño, pues, muy temprano. Hice parte de la primaria en Ibagué, parte de primaria en Bogotá, luego regresé nuevamente a Ibagué, hice gran parte del bachillerato, volví a Bogotá a terminar sexto por razones de contestatarismo temprano, ¿no? Y luego, por ahí, un poco de experiencias en asuntos que no tienen ninguna importancia, poquito de economía, un poquito de... Entré a estudiar Bellas Artes en la Universidad Nacional. Y ahí terminé. Y, pues, ese es básicamente, digamos, lo tradicional del proceso educativo. Hernando, hablemos un poco de Tlón. Sabemos que es una propuesta tuya, no solamente visual, sino que engloba todo un proceso poético, estético y vital. Como que si estuviera una propuesta en la cual haces una relación entre los mundos paralelos, la imaginación, las otras realidades, ¿no? El otro lado, ¿no? ¿Por qué no nos comentas un poco de qué trata esto? Bueno, es un cuento largo, como decimos, pero entonces más bien voy a leer algunas partes y de acuerdo a eso más bien ampliamos ya. Tlón es una invención, es un punto de referencia imaginario que existe donde quiera que haya alguien, cualquiera que haga conciencia de esa realidad se convierte en un hecho tlónico o en una persona tlónica. Esto puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar, o sea, es como un concepto amplio, abierto, total. Si yo soy consciente de que estoy en una dimensión especial, ahora, o a cualquier parte, a cualquier hora, eso es tlónico, o sea, entra a la dimensión tlónica. En sí mismo el vocablo trata de significar una de las múltiples realidades posibles y paralelas a la experiencia cotidiana, presentes y activas en los inmensos e indeterminados territorios de la imaginación, o sea, tlón es una invención de la imaginación, o sea, el campo de la fantasía del arte, en últimas, digamos. La idea es divulgar conceptos sobre el arte como respuesta significativa a la vida, no es sólo como un espacio para el negocio, para algo así, sino que de verdad creo y creemos con los que participamos en que es no sólo importante, es necesario el arte, absolutamente, no ciertos conceptos del arte o tendencias a propósito, que también existen en esto como en todo, sino la idea que nosotros creemos que el arte es un acontecimiento tan amplio, tan interesante, que se vuelve importante en la vida, y en la vida cotidiana, no en momentos no más específicos, cuando uno va a algo, sino que ojalá fuera permanentemente, que es un sueño, pero bueno, esa es la intención, y la ilusión que mantenemos, los que todavía creemos que la vida es digna y que vale la pena vivirla, a pesar de que los grises quieren volver esto estándar. Muchas gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta ocasión y por visualizar cada una de las ediciones del Magazine desde Abajo Televisión durante este 2017. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de la coyuntura nacional e internacional e ingresar a www.desdeabajo.info donde podrás estar al tanto de todos los sucesos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!